Amar, amar, la vida es un juego de azar El amor, una trampa mortal Puedo ser importante, pasión, tranquilidad Siempre de quien soy Hoy soy una mujer, la bonita Hoy no se deja, esto es Hoy no se deja, hoy no se deja 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 Hoy no se deja, hoy no se deja